¿Qué es la corrupción en delegaciones? En ese caso se recuerda las aportaciones que Carlos Ahumada hizo a las campañas electorales del PRD para las delegaciones. El mismo Bejarano dijo que eran para la delegación Álvaro Obregón las aportaciones que había recibido cuando lo vimos envolverlos con ligas o metérselos hasta las bolsas del saco en los fajos de billetes. Eso que se gasta en una campaña por una delegación debe de tener económicamente algún punto de retorno y seguramente lo tiene en el uso de la corrupción. En la delegación Cuauhtémoc los empresarios y los restauranteros hablan de procesos en los cuales periódicamente le cierran los locales para recabar un porcentaje de aportaciones a la delegación. No sé si sea el 10% u otro. En la delegación Coyoacán vimos recientemente cómo se ha denunciado e involucrado al jefe de delegación con temas de una gasolinera o aprobar usos del suelo. ¿El señor Toledo? Sí, Toledo. Ha habido señalamientos en Gustavo Madero. Vimos en el 2003 pagos por pavimentación que nunca se hizo. Ustedes han estudiado como PRI este fenómeno de Revener Bejarano que parece tener como escriturado el control de cierto número de delegaciones. Entrega Cuauhtémoc, por cierto. Es un liderazgo duro en la ciudad que viene desde el Movimiento Urbano Popular del 85, que ha atingido una red de representación política y de creación de compromisos en los cuales se ha tomado algunas delegaciones como si fueran de su propiedad y ha determinado quiénes son los candidatos en esas decisiones. Es una fuerza de la ciudad, opaca y oscura en algunos lados, pero no podemos dejar de reconocerlo como un actor de esta capital. Ojalá y hubiera actores de otra manera, que no fueran como René Bejarano. Tiene algunos trabajos ahí. Yo respeto a su corriente, pero no comparto sus formas de trabajo ni sus ideas en esta ciudad. Creo que se pueden hacer las cosas con transparencia, con rendición de cuentas y de manera eficiente y apoyar un discurso progresista distinto. En la Ciudad de México lo que tenemos que hacer es que la alternancia obligue a los partidos a mejorar. La competencia es lo único que va a hacer que sean mejores los partidos y se renueven. Y si no lo hacemos ahorita, los ciudadanos nos van a cambiar, Roberto. Siempre la competencia, la alternancia y los contrapesos son sanos en una democracia. Tú mencionas a Carlos Ahumada, este empresario argentino que hizo muchas cosas irregulares durante el gobierno de López Obrador. Es muy difícil ubicarlo él sin hablar de Rosario Robles, la Secretaria Federal de Desarrollo Social, que es una figura en la Ciudad de México. Fue jefa de gobierno interina cuando se fue a la campaña presidencial el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y ella es responsable, digamos, de la política social que en la discusión política se le atribuye un interés político priista para fundamentar la estrategia de rescate del PRI en la Ciudad de México. ¿Qué papel tiene Rosario Robles la política social en la estrategia del PRI aquí? Haciendo un buen trabajo como Secretaria de Desarrollo Social. Nosotros exigiendo que los programas del gobierno de la República se apliquen en la capital, porque los delegados no los han dejado entrar. La cruzada contra el hambre no ha avanzado, no se han establecido los comedores en varias delegaciones. El programa Oportunidades empieza de nuevo a entrar a la ciudad rompiendo esas barreras y haciendo bien su trabajo en desarrollo social seguramente será un activo porque serán resultados del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y los casos de corrupción de los que hablé fueron en 2003 en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con su exsecretario particular convertido en líder de la Cámara de Diputados Local de la Asamblea Legislativa. De hoy los que se quieren presentar como morena en la ciudad dándose un baño de pureza años después de estos casos y escándalos de corrupción. Muchos de los que estuvieron ahí señalados seguramente seguirán al lado del señor López. En la ciudad no pueden representar una opción de cambio quienes estuvieron involucrados en estos casos. Y yo creo que el cambio de rumbo que requiere la Ciudad de México requiere sobre todo de las fuerzas políticas de la ciudad construir frentes para la alternancia, sumarnos para lograr un cambio en la capital, para mejorar, para una ciudad que crezca, que genere empleos y que sea más transitable y vivible, que atenda todas las agendas, que resuelva el bache y la luz en mi palta, como en Coajimalpa, como en Tlalpan, como en Coyoacán. Hay problemas que a la gente le preocupan y son los de sus agendas cotidianas, su calidad de vida. Y además de atender los grandes temas de la ciudad, en esos, en esos son en los que ya no están dando respuesta. ¿Usted nos quiere decir que Rosario Robles no forma parte, con su conocimiento, incluso del PRD, el que fue presidente, con su herramienta de programas sociales, no forma parte de la estrategia del PRI para regresar al poder o disputar el poder en la Ciudad de México? No hemos platicado con ella ni le hemos consultado para pedirle... ¿Nunca has hablado con ella sobre el tema? No he hablado con ella sobre el tema de la estrategia electoral del PRI en la ciudad. La conozco, es mi amiga, conozco a su familia, pero no he tenido conversaciones sobre estrategia electoral o política con ella sobre la Ciudad de México. Tú dices que están listos para postular candidatos en la mayor parte de las posiciones por las cuales se va a disputar, digamos, el próximo año. ¿Tienes en la memoria algunos nombres que la gente pueda identificar en la capital? Tengo nombres que tendrán que ser analizados y decididos por el PRI. Sería poco responsable el presidente del partido en la ciudad dar algunos nombres porque se puede entender como si hubiera línea. Hay varios, hay dos, tres, cuatro por cada cargo que ya han empezado a levantar la mano y lo que les hemos dicho es que hagan trabajo en sus territorios, que construyan presencia social y que el partido determinará con su método de consulta quiénes serán quienes representen. Con el método de alianzas, en qué distritos, en qué acciones, en qué demarcaciones construiremos relación con otras fuerzas. ¿Cómo van con los jóvenes en ese tema? En ese tema tenemos, hay mucha efervescencia con los jóvenes en el ICADEP, en la Escuela Nacional de Cuadros, en las organizaciones juveniles, no solo en el Frente Juvenil, sino me han venido a ver varias organizaciones de jóvenes, universitarios, profesionistas, por colonias, que están haciendo trabajo social. El tema es articularlos y presentarles una propuesta de futuro honesta en cual creer y conectarnos con innovación en la agenda que hoy traen. Ellos son más digitales, más individualistas, quieren resultados más rápidos y no solo demandan saber y futuro, sino que resultados concretos que generen mejores posibilidades de construir historias de éxito. Empleo, sobre todo empleo. He visto una demanda muy fuerte en la cual ellos no quieren que los pongas a trabajar en una oficina, sino acercarse a los programas de emprendedurismo, de cómo pueden hacer su propio negocio, opciones culturales e información en muchos temas. Hay una gran efervescencia de jóvenes y hay liderazgos juveniles que pueden ser buenos candidatos para el PRI. Mauricio, buena suerte en la reconstrucción del PRI en la capital del país y muchas gracias por tu presencia, tu compañía aquí en la Silla Rota. Gracias a ti, Roberto, gracias a los televidentes y cibernautas que ven la Silla Rota. Creo que estamos haciendo un PRI para estos tiempos, un PRI para cambiar de rumbo a la ciudad. Ojalá y nos den la oportunidad de que podamos escuchar a los ciudadanos y que nos escuchen con las propuestas que hoy traemos. Nos hemos equivocado, pero aprendimos 17 años de oposición, ya tendremos 18 años, seremos maduros y construiremos la ciudad que queremos del siglo XXI. Ojalá sea así. Suerte para la ciudad en particular. Gracias, gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima aquí en la Silla Rota. Buenas noches.